Este viernes el Poder Judicial salió a vacaciones, pero si usted tiene que hacer trámites ante el Organismo de Investigación Judicial, Fiscalía o Flagrancia, tome en cuenta que para durante las próximas dos semanas tendrán horarios especiales para atender las situaciones que se puedan presentar aquí en Pérez Celedón y las otras oficinas en la zona sur. También si necesita sacar una hoja de antecedentes podrá hacerlo en la primera semana de enero. Sí, efectivamente el Poder Judicial sale a vacaciones este 21 de diciembre, pero con una organización total en lo que son horarios, prácticamente la mayoría de las áreas van a estar siendo atendidas en horarios especiales y es importante decir que el horario es de 8 a 4 de la tarde y con la hora de almuerzo de 12 a 1, ¿verdad? Hay un tema muy muy importante que es de interés de la ciudadanía y es el tema de la solicitud de antecedentes penales, que en otras ocasiones ese servicio no se daba durante estas dos semanas de vacaciones y ahora la primera semana de enero sí se va a dar este tipo de servicio. Uno de los aspectos que dejan claro desde la Contraloría de Servicios es que lo básico dentro del Poder Judicial estará atendiendo prácticamente con normalidad. Ya decía que es de 8 a 4, ¿verdad? Entonces las áreas específicas como es el OIJ, Fiscalía, lo que es el tema de pensiones alimentarias, lo básico, lo que son órdenes de apremio y todo eso se tramita de forma normal. En el caso de flagrancia que trabaja en horario nocturno, para estos días atenderá durante el día. También otro aspecto importante es la flagrancia. Ellos van a trabajar, a diferencia de cómo trabajan ese horario de día, va a ser igual de 8 a 4 de la tarde. En esta fecha se notó una disminución de trámites ante los tribunales según la Contraloría de Servicios en Pérez Celedón. Eventualmente sí, es muy normal que en esta época disminuya la afluencia de personas ya a los tribunales, lo que implica que ya a partir del 7 de enero el evento va a ser distinto, ¿verdad? Mucha afluencia de personas. Bueno, también decirle que hay una línea 800-800-3000, que es una línea de información donde la gente puede ser orientada, está ubicada en San José, ellos tienen conocimiento de todo lo que son horarios, cuáles son las disponibilidades de despachos, que también pueden acudir ahí. Y en general, acudir como lo consideren necesario a los tribunales, que siempre el personal que queda ahí les va a atender con mucho gusto. Los servicios en los tribunales de justicia en el Valle del General y en las otras oficinas en la zona sur y en el país regresarán a la normalidad el 7 de enero de 2019.